hola muy buenas tengan todos mis amigos de youtube una vez más dándole la bienvenida a los nuevos suscriptores y realizando otro vídeo más con el único objetivo de poder ayudar y de poder ganar sus dudas recuerden siempre que si tienen alguna duda alguna inquietud y en ese caso yo tuviera el conocimiento y pudiera ayudarlo pues nada me dejan un comentario y tratar de buscar información acerca de eso y de traerles un vídeo y tratar de ayudarlo vale en el día de hoy y quiero traer una información que muchos pueden que ya conozcan allá pero bueno de todas maneras vale explicarla y aclararla bueno consiste en si son españoles los hijos de cubanos nacidos en españa como bien sabe antiguamente los hijos de cubanos nacidos en españa eran español vale por simple presunción esto es un criterio que la consejera nacional es española muy fácil y por lo cual los padres podían adquirir posteriormente con un permiso de residencia por arreglo familiar por ser padres de hijos de español de origen vale entonces qué pasa las cosas cambiaron debido a que cuba de 2018 y metió un comunicado en el que iba a cambiar en su como le digo sus leyes o sus criterios sobre la inscripción en el registro civil de hijos de cubanos nacidos en el extranjero vale entonces nada y mucha gente se estaba preguntando si no sé si subió una silla en españa si ya no podía ser español y tal y bueno según aquí dice un comunicado de legal teat dice por ejemplo veamos por parte la legislación cubana establece que los hijos de cubanos que nacen en el exterior al no tener la vecindad civil cubana no pueden ser cubanos y ante esta situación los padres no pueden inscribir a sus hijos en el correspondiente consulado cubano algo que lejos de convertirse en un problema es una salvación ya que ello les permite por ejemplo solicitarles como representante legal de los menores solicitar la nacionalidad española bajo el supuesto de simple presunción un procedimiento rápido extremadamente sencillo que no sólo comina por la nacionalidad española del menor sino que al ser español el menor y en caso de que sus padres no tuvieran papeles en españa pueden los ascendientes al menor obtener un permiso de residencia legal vale pero a partir del día primero de enero los hijos de cubanos nacidos en el exterior serán entonces cubanos vale esto fue el comunicado que lanzó el consulado de cuba y por lo cual muchas personas piensan que ya sus hijos no pueden ser cubanos bueno la nacionalidad por simple presunción no es más que el artículo 17 del código civil que establece que son españoles de origen los nacidos en españa de padres extranjeros si ambos carecen de nacionalidad vale el consulado de cuba emitió ese comunicado y todos pensamos que ya estaba todo perdido pero posteriormente volvió a lanzar otro comunicado en el cual dice que seguirá emitiendo documentos para la consensión de nacionales españolas por siempre presunción que quiere decir que si si su hijo nace aquí en españa y usted no le pide al consulado registrar su hijo como cubano entonces el consulado le podrá emitir el documento diciendo que ese que ese niño no está inscrito como cubano por tal carece de nacionalidad y por lo cual se puede cubrir a la concesión de nacionalidad por simple presunción muy importante eso si su hijo nace y usted quiere que sea español como me imagino que sea el caso no debe inscribir bajo ningún concepto su hijo en el consulado español de cuba para posteriormente poder solicitar el documento que acredite que su hijo no está registrado en el consulado de cuba y que por lo tanto su hijo no es cubano vale entonces lo primero que tienen que hacer es en el hospital donde nace el niño pedir el certificado diciendo que el niño es hijo de tal persona y tal persona los dos ciudadanos cubanos y con ese documento dirigirse al consulado que le corresponda y te dan posteriormente el certificado que consta que no está registrado el menor como un ciudadano cubano y por tanto es un apatriado al ser un apatriado tiene todo el derecho de acogerse a la nacional española por simple presunción esto es muy importante y deben de tenerlo bien claro y para poder ese hijo hacerlo español ya sea porque porque va a vivir en españa porque quieren que sea español o porque aparte de que sea español los puede ayudar a usted a obtener papeles bajo el arraigo familiar en fin por miles de motivos solo quería aclarar de que aún se puede hacer y que se está haciendo y nada estén conscientes de ello y nada espero que este video les ha aclarado esa duda los ha ayudado y por favor sigan suscribiendo sigan compartiendo estos videos sigan dándole me gusta nada ya le di como una vez más lo vuelvo a decir que cualquier duda que tengan por favor dejen un comentario diciendo que le necesitan que le aclare y nada buscaremos información preguntaremos a quien haya que preguntar y traeremos un video explicándolo y haciendo que le expeden todas esas dudas vale bueno nos vemos en un próximo video sigan atentos por favor darle a la campanita para que sepan cuando suba un video y no se pierdan nada vale un abrazo